¿Qué tal amigos? Continuamos con más impacto musical al filo del escenario y me es grato saludarles a estas bellezas y que en él se llevan su nombre precisamente la belleza, ellas que son la autoridad de la belleza chicos, envídenme porque estas hermosuras están visitando nuestra entidad y no podíamos pasar dejar la oportunidad de saludarlas, ¿cómo están? Ay, muy contenta, muy agradecida de estar aquí con todos ustedes y ¿sabes qué? Muy emocionadas, el público nos recibió súper bien, la verdad que estamos felices con Tabasco. A ver, platicarnos un poquito acerca de qué, del concepto musical de autoridad de la belleza. Mira, pues nos está apoyando Autobuses Unidos Aú y le damos las gracias a esta empresa. Gracias. Están haciendo una gira, me comentabas. Sí, estamos haciendo una gira por toda la República Mexicana, la verdad que aquí es donde nos estrenamos, son los de los padrinos y vamos a estar por toda la República Mexicana llevando la buena música, coreografías, baile, muy buen ritmo. ¿Cuál es el concepto que ustedes manejan? Porque las vemos guapísimas, es un look que escogieron bastante, bastante atrevido, por cierto. ¿Cómo nace todo esto? Pues mira, es como ponerle un poquito de todo, de como reggaetón, como más pachanguero. ¿Es una fusión? Es una fusión. ¿Y de quién fue la idea? ¿De quién fue la idea de formar esta agrupación? Pues es de Donatella, de Donatella fue la idea de formar el grupo y pues gracias a U que nos ha apoyado, es por eso que estamos haciendo realidad este sueño. Muy cariño para todos ustedes. Claro que sí, esperemos que sí, que nos visiten pronto, de nueva cuenta aquí en la entidad. ¿Algo que quieras agregar? ¿Dónde van a estar presentándose? Sí, vamos a estar en Puebla, en Oaxaca, en Veracruz y próximamente espero nuestro sencillo en la radio que ya va a estar sonando en unos meses, así que por favor somos Autoridad de la Belleza. Continuamos con más en Impacto Musical. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!